Hola, muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Hoy es un día muy especial, porque quiero darle las gracias por mirar mis videos. Y sé que no son muy graciosos, pero quiero decir la verdad. Primeramente, me siento orgulloso de los salvadoreños. Y me siento orgulloso del gran trabajo que están haciendo los muchachos allá. Este mensaje es especial directamente para el alcalde de San Francisco Menéndez, para el alcalde de Acajutla, y de todos los alcaldes de ahí de Aguachapán, a todos. Este es un llamado que les hago, que apoyen a Maguichos SV, a El Salvador 4K, El Salvador Plus, y al muchacho Soy Salvadoreño HD. Estos cuatro están promoviendo la unidad familiar. Yo quiero decirles, señores alcaldes, que hasta hoy no los he visto. Y especialmente, Narciso, no me conoces, pero yo sí te conozco. He vivido en Santa Elena. Conozco el Corozo, conozco toda la zona de ahí, pero hace mucho tiempo. Narciso, yo sé que tú puedes ayudar a estos muchachos. También ellos, ellos te conocen, y te necesitan, hermano. Ve y comparte con ellos, apóyales. Tú que eres un gran alcalde desde el 2005, eres el mejor alcalde, uno de los grandes salvadoreños, que has ayudado mucho a mis hermanos ahí, en Aguachapán. Y si te llega mi mensaje, yo quiero pedirte de favor que apoyes a mis hermanos salvadoreños, a que promuevan la unidad familiar, a que promuevan la integridad del Salvador, que están haciendo un gran, excelente trabajo. Mira, aquí está nevando ahora, pero no me importa que esté nevando, me invade la alegría de ver cómo estos muchachos están trabajando recio. Mira, es muy lindo ver en el extranjero a mis hermanos que están trabajando fuerte, he visto casi todos sus videos, y quiero pedirte, Narciso, quiero verte, hermano, que lo estás apoyando a ellos también, proveeles cámaras, lo que sea, no sé lo que le vas a proveer, pero promueve ese amor que ellos están promoviendo. En verdad, más adelante voy a hacer otro video en el que voy a agradecer hasta incluso al mismo presidente del Salvador, si él se mueve, si mira mi mensaje. Un salvadoreño en el extranjero les saluda, les ama, y los quiere mucho. Que pasen un buen día, y por favor, háganle llegar este mensaje a Narciso y a todos los alcaldes de Aguachapán, que yo les envío y les pido en el nombre de Dios, que apoyen esta buena causa. Mira, es muy hermoso verlos trabajar a estos cuatro grandes héroes que están trabajando, demostrando que el Salvador sí tiene gente buena, que el Salvador sí puede. Pasen un buen día y que Dios los bendiga. Compartan mi video, muchachos, porque esto no va para ahorita. Esto de promover lo que ustedes están haciendo va para largo. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!